Nosotros dentro del distrito tenemos las salas médicas, que son salas rurales, como bien lo dijiste, Bajo Hondo, que es lo más rural que tenemos, luego tenemos Pehuenco, que es una villa balnearia muy conocida, y luego otras localidades que son más pequeñitas, que están acá cerca de lo que es la cabecera de nuestro partido, que es Punta Alta. Se trabaja muy, muy en contacto con la población, es el único ente de salud que hay en el lugar, es una población de aproximadamente 100, un poquito más de habitantes que permanecen dentro del lugar, y es una zona agropecuaria, y están ahí y son atendidos por la gente de la sala médica. La sala médica tiene la particularidad de tener la casa, o sea, tener una vivienda del Estado, que se la brindamos a la persona que está desarrollando su actividad dentro del lugar. Obviamente está de lunes a lunes. Uno de los primeros objetivos en esta problemática que hoy tenemos, esta pandemia COVID-19, la idea es que ellos permanezcan en sus hogares. Entonces, la enfermera que está en el lugar, ahí es la que va transmitiendo no solamente los cuidados en la población, porque se manejan a través de las redes sociales, sino que además ella se encarga de ir a los domicilios, por ejemplo, a vacunarlos, por ejemplo, a llevarle la medicación que necesitan, porque ahí es una población que tenemos adultos mayores, gente más joven y algunos niños. Y también distintas actividades que uno diría, no, no puede ser, no puede ser que la enfermera vaya y le haga hacer la receta al médico y que el médico se lo indique, y que luego ella misma vaya a la farmacia, venga a Punta Alta, vaya a la farmacia, le compre los medicamentos y se los lleve. Isabel, vamos a decirle el nombre, obviamente, porque esta persona que se hace cargo de un pueblo tiene nombre y apellido y es bueno reconocerlo también, ¿verdad? Ella se llama Roxana, Roxana Montero, que es la enfermera que permanece en el lugar. También tenemos otras personas que van ahí, ¿sí? Tenemos un médico pediatra que atiende en Bajo Hondo y tenemos una médica clínica que también va desde Bahía Blanca hasta Bajo Hondo, bueno, ella es médica itinerante, va Bajo Hondo, viene a Punta Alta, lo mismo que el pediatra, ¿sí? Es un médico itinerante. Y también tenemos la suerte de que ellos han formado buen equipo con Roxana y obviamente que la apoyan en toda la tarea que está haciendo.